Lluvia en el tejado Cierro la ventana, está frío tu puesto cuarto Y yo aquí sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión y este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa rojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y va a llover, va a caer un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión y este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa rojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, con la ropa roja Y cuando llegues tú, con la ropa roja Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover, va a caer un temporal de amor Un temporal de amor, un temporal De amor